Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. En el vídeo de hoy os voy a hablar sobre estos señoritos que son los libros que me he comprado recientemente, así que esto va a ser un mini book haul y espero que os guste, así que vamos a empezar. Bueno, vamos a hablar primero de este señor, que es el único que es en castellano, de todos estos que me he comprado porque me lo quería comprar online, lo encontraba bastante caro y lo acabé comprando en Carrefour o Alcampo por 17 euros, una cosa así, así que me cogí el de tapadura en castellano, aunque yo Harry Potter me los he leído en catalán y en inglés pero bueno, me da igual porque es como otra parte de la historia. Entonces, lo tengo empezado me está costando horrores leérmelo, pero mucho, en serio, no pensaba que me costara tanto porque al principio me descolocó un montón y ahora es como que no estoy tan encantada con cómo está yendo la cosa, así que le he dado un poco de espacio, le he dado pausa estoy leyendo de otros libros mientras tanto y creo que cuando me acabe el otro que me estoy leyendo que es Memorias de Idun 2, pues voy a ponerme a leerme este otra vez porque estoy... que es como amor-odio total, además ahora ya ha salido la peli de Fantastic Beasts y la quiero ir a ver ya, así que espero que eso también me dé un poco de ilusión para volverlo a coger y leérmelo, pero bueno. No me disgusta que sea en teatro, lo único que creo que es un formato que está bastante inexplotado en cuanto a guión, en cuanto a escrito, entonces yo creo que mucha gente también se ha trastocado un poco con esto, pero bueno, tampoco me parece mal, o sea, está bien porque es como que ves otro trasfondo del personaje, pero bueno. Ahí estoy, o sea, estoy a medias con esto, a medias. Bueno, os voy a leer un poco la sinopsis porque para los que no seáis muy fans de Harry Potter es como la continuación 19 años después de todo el tema de todos los libros de Harry Potter, la historia de Harry Potter, las películas y demás. Os voy a leer lo que dice aquí. 19 años después, la octava historia. Ser Harry Potter nunca ha sido tarea fácil, menos aún desde que se ha convertido en un ocupadísimo empleado del Ministerio de Magia y un hombre casado y padre de tres hijos. Mientras Harry planta cara a un pasado que se resiste a quedar atrás, su hijo menor, Albus, ha de luchar contra el peso de una herencia familiar de la que él nunca ha querido saber nada. Cuando el destino conecte el pasado con el presente, padre e hijo deberán afrontar una verdad muy incómoda. A veces, la oscuridad surge de los lugares más insospechados. Bueno, básicamente esta es la sinopsis. Luego te he comentado un poco de los autores de la obra porque la ha hecho JK, pero en colaboración con John Tiffany y Jack Thorne, que son autores de teatro. Ajá, aquí está el tema. Estos tres, estos tres son en inglés, no los he comprado, los tres en Book Depository. Entonces voy a empezar por este de aquí. Voy a empezar con este que es Wildcat Fireflies, que es la segunda parte de Meridian o de Fenestra, que tenéis la review también en el canal, que es un libro que tengo desde hace mucho tiempo. Me lo volví a leer hace poco y me volví a viciar. Y entonces, cuando estaba editando el vídeo, porque cuando lo estaba grabando os lo dije que no tenía ni idea si tenía continuación. Para mí, por como se acabó el libro, la tenía, pero cuando empecé a buscarlo antes, al principio de leérmelo, no lo encontré nada. Entonces, cuando estaba editando el vídeo, busqué y resulta que son cuatro libros, ¿vale? Entonces me he pedido el segundo, lo único es que no los he encontrado editados en castellano. Meridian es el único que he visto disponible. Entonces, por eso me decidí a pedírmelo en inglés. Y dije, bueno, pues como no está en castellano, pues me lo pido en inglés. Una cosa que me pasa es que si el primer libro me lo leo en catalán, me tengo que leer el resto en catalán. Si el primero me lo leo en castellano, en castellano. Si el primero en inglés, en inglés. Siempre me pasa lo mismo. También me pasa con los mangas. Es algo que, no sé, que ya les tengo como unas voces a los personajes que me gusta mucho cambiarlas de idioma. Y es como muy raro. Meridian 2. No me lo he empezado. Tengo ganas, pero tengo varios empezados. Así que cuando me acaba de Harry Potter, Memorias de Idún y otro que tenga empezado, me pondré con estos tres. Os voy a explicar un poco. Tenéis también la review en el canal, como os he dicho antes, pero bueno, Meridian básicamente es una chica, cuando empieza el libro, el primer libro, es una chica de 16 años que descubre que es una fenestra. Que es un tipo de alma medio ángel raro, que a través de ella pasa las almas para acceder al otro lado, ¿no? Digamos, cuando se mueren la gente, pues tienen que pasar a través de ella, ¿vale? Es un rollo un poco raro, ya os lo comenté, en plan, batallas entre el bien y el mal, la luz y la oscuridad, ángeles, demonios, bueno, hay como los buenos y los malos y hay una batalla. Entonces, cuando se acaba el primer libro, te dejan en suspensión, no voy a decir cómo, por si no os lo habéis leído, y bueno, como que queda pie a que continúa. O sea, acaba más o menos bien, pero dices, falta algo aquí, yo creo que continúa, pues aquí está. Os voy a leer un poco de qué va, voy a traducir así, instantáneo. Vale, empiezan comentándote lo que te os he explicado el primero, que dicen, Meridian Sozu es una fenestra, es mitad ángel, mitad humano, y es la que hace de conexión entre los que se están muriendo y el más allá. Básicamente, en esta segunda parte, Tens y Meridian, Tens es como el protector de Meridian, van en busca de otras fenestras, pues para ayudarlas, porque quedan como muy pocas y van buscando pistas y van siguiendo el camino y demás. Básicamente, es por eso la continuación y que buscan más ayuda para el bando bueno. Bueno, y habla de otra fenestra que encontrarán y que está como entre el bien y el mal y a ver a quién escogerá y demás. Bueno, básicamente es esto que van como buscando más fenestras por el país y demás. Bueno, ahora tengo ganas de leer uno porque este es como el doble o casi el triple de gordo, o sea que promete, promete bastante. Vale, los dos siguientes son dos que he cogido pues porque simplemente me llamaron atención. Bueno, este sí que sé de qué es, que es de la peli de... no sé cómo se llama castellano, Maybe For You, ¿cómo era? Este es el libro de la película de una de las recientes películas de Emilia Clarke, que es de Anerys Targaryen en Juego de Tronos y me llamó mucho la atención porque el papel que hacía era súper distinto, me traje los trailers y dije Dios, esto es demasiado cuqui, de esto tiene que haber libro. Y efectivamente, lo busqué y encontré que era este, me he comprado la versión de la película porque me parece muy cuqui la foto. Es de Penguin Readers y se llama Maybe For You y es de George Romoyes. Moyes, Moyes, no sé cómo se llama. Entonces la historia es de que el chico es como una versión de intocable, si la habéis visto en la película es muy recomendable, miradla porque es súper bonita. Pues es como un poco intocable pero versión chico-chica-pareja. La historia básicamente es, él es un tetrapléjico y ella es una chica como muy infantil, muy inocente, un poco así, un poco rarita. Y bueno, acaba siendo su cuidadora y es la historia de cómo se van conociendo y se van enamorando y cómo se aceptan, etc, etc, etc. Tengo muchas ganas de ver la peli pero primero quiero leerme el libro. Así que aquí está. Es una de estas novelas cursis que a mí me encantan y son libros que me gusta mucho leer porque es como, ay, qué coquía. Ahí está todo el libro en plan, oh, oh. Pero bueno, esta también tiene como un trasfondo un poco más heavy que es todo el tema de cómo es la vida de él. Me apetece mucho leérmelo y seguramente sea el primero que me lean después de acabar los que tengo pendientes. Y el último lo cogí básicamente porque estaba cotillando por Bookdepository cuando me estaba comprando esos dos y me salió como sugerencias otro libro de la misma autora que es Colleen Hoover que es muy conocida porque yo sigo varios booktubers y bueno, siempre hacen como reviews de todas las obras de esta mujer porque tiene un montón de libros, ¿vale? Y cotillando, cotillando me llamó la atención este que es Maybe Sunday. Quizás algún día, no sé cómo es la traducción cristiana porque esto de los títulos es como muy bizarro, es muy random, ¿cómo lo traducen? La historia trata sobre Sydney que es una chica de 22 años que está en la universidad, comparte la habitación con su mejor amiga, está súper intermega enamorada de su novio que se llama Hunter, pero acaba descubriendo que Hunter le ha sido infiel. Entonces llega el momento de plantearse qué hacer en esa situación. Sydney acaba conociendo a uno de sus vecinos del que, bueno, como que se enamoran y demás, y verás ahí a ver qué pasa. Básicamente es la historia de una chica a la que, pues eso, traicionan, encuentran a otro chico y... Tiene pinta de ser diferente y me leí los... en plan la intro de muestra que te dejan leer y me llamó mucha atención cómo escribí así que dije, buah, esto puede ser muy divertido y me lo compré. Mira, sin más de esto, también tenía muy buenas opiniones, estoy cotillando sobre la autora y tal y... creo que hay más, o sea, creo que es el primero de dos o tres libros, así que si me gusta, pues nada, ya tengo más para leer. Y estoy muy contenta con mi compra. Hacía mucho que no me compraba libros y desde que hice el comer y con la estantería y con todos los libros que tenía, pues es como algo que me pienso mucho antes de comprar. Intento que sean libros que luego me cueste deshacerme de ellos, en plan que sean libros que quiera de verdad quedarme, porque si no, si son historias que pensaba, mira, esta puede ser chula, me los apunto para bajármelos para el ebook. Pero estos, pues como tengo Meridian, pues me hacía mucha ilusión. Harry Potter es como que indiscutible. Y los otros dos que me he cogido, este creo que me va a encantar, por lo tanto, es como postdata, te quiero, que también tengo la versión de la peli, porque me lo leí antes de ver la película, igual que voy a hacer con este, y también me enamoró el libro, así que ahí lo tengo en mis tantes, uno de mis favoritos también. Pues eso, ¿qué os han parecido mis elecciones? Me podéis dejar abajo cualquier recomendación para libros, si os habéis leído más libros de esta autora, decidme a ver qué os parece y cuáles van después, y más que así no me pierdo luego. Y nada, y lo mismo que siempre, pues que si tenéis alguna idea para vídeos o lo que os apetezca, lo podéis dejar abajo en los comentarios, que siempre los leo. Y nada, que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! Chau! Chau!